En esta esquina de calle Antonio Brosco existe la tienda de Los Chichos. En esta tienda de Los Chichos hay sombreros, gotas, guaraches. Todo lo que tú quieras surtir aquí lo encuentras. Mira, hay guaraches a la medida, botas, sombreros, de todo como les digo y guaraches también. Como ves amigo, aquí encuentras de todo. No me meto adentro porque no me gusta porque ya compro. Aquí podemos ver toda la marca que hay de sombreros. Mira, todo lo encuentran aquí en esta tienda. Se encuentra aquí en Zapatmanejo. Y por más patón que estés, aquí encuentras guaraches a la medida. Aquí en Mero. ¿Qué te parece? Aquí en Mero, Zapatmanejo. Podemos ver donde también venden muchas cosas. Muchas rutas picadas y todo eso. Y pues también aquí llega el camión. De Guadalajara, Zapatmanejo. Hay buen servicio cada media hora también. Es el ônibus de oriente. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.